Por fin. Finalmente, después de bastantes años, tuve la oportunidad de ver la película, Avatar, El Camino del Agua. Secuela de la película Avatar del año 2009, ambas dirigidas, por James Cameron. Y con esto, he decidido dar mi opinión acerca de esta película. Les recuerdo, esta es una opinión personal. Así que bueno, empecemos. Empezando con los puntos buenos, debo decir que me gustaron y simpatizaron bastante, los nuevos personajes conformados por los hijos de Yeiksuli, y Neytiri. Sobre todo los dos personajes, Kiri, y Loak. Ya que son muy carismáticos, y me agrado que tuvieran más enfoque que sus mismos padres, para que así tuviesen desarrollo como deberían. Visualmente, esta película es hermosísima, las nuevas criaturas que se nos presentan, los paisajes, el agua, las hojas, los naví, todo en esta película se ve precioso, sin duda estamos hablando de una de las películas con los mejores efectos especiales. Me gustó que le dieran una forma coherente de traer de vuelta al coronel Quaritch, para que no se sienta metido sin ningún tipo de coherencia. Asimismo, me gustó que para llevar a cabo su plan de venganza contra Yeik, tuviese que aprender de los naví. Lo que desde mi punto de vista, lo hace un mejor personaje de lo que fue en la primera película. El soundtrack en esta película, es bastante épico y también hermoso, si bien se reutilizan algunos soundtracks de la película anterior, En sí, el soundtrack de esta película sigue siendo bastante bueno. Además, debo decir que me gustó la nueva canción que sale al final de la película. La inclusión de nuevas razas de naví, la verdad es algo que también me ha gustado, ya que también es algo que le da más variedad a esta especie. Por último, la relación de Loak con Payakan, fue algo que la verdad me ha conmovido bastante. Ya he mencionado los puntos buenos de esta película, ahora vamos con los malos. Como todos saben, la duración de la película es muy muy larga, 3 horas con 12 minutos, incluyendo los créditos. Y la verdad, podrían haber quitado por lo menos unos 20 minutos de película, ya que hay partes que se sienten casi como de relleno. El ritmo de la película en sí es un poco inconsistente, ya que en los primeros 15 o 20 minutos creo, ya llega de nuevo la amenaza de los seres humanos a Pandora, Luego de eso, la segunda mitad de la película se siente bastante larga. Por último, hay cosas en la película que siento que no tienen suficiente peso, o no tienen el suficiente enfoque. Como por ejemplo, la conexión que tiene Kiri con Eiwa, o su adopción a la familia de Jake, el nuevo personaje Spider, que la verdad siento que no tiene el peso suficiente en la película, o la relación que Spider tiene con Kiri. Bueno. Debo decir que me ha encantado esta película, tanto como la primera. Quizás sea demasiado larga, pero la verdad, a pesar de eso, me ha encantado, y creo que vale mucho la pena verla. Yo le doy un 9, de 10. Si me lo preguntan, sí. Me gustaría ver una secuela de esta película, si se llega a estrenar. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos.